Hoy aquí no llueve, así que es un milagro. Ah, ¿sí? ¿Han tenido mucha lluvia? Uf, casi tres semanas, sin parar. Guau, bueno. Mal clima, sobre todo para los que han ido a hacer turismo allí, ¿no? Complicado hacer turismo bajo la lluvia. Vivir, bueno, ya es un problemón. No, pero ahora les tocó lindas semanas. Estamos esperando la primavera. Bien, bien. Bueno, vamos para lo que cuenta. Ahora hemos conversado en otras oportunidades contigo, pero a mí me pareció siempre muy importante y sigo cotidianamente tus posteos. Todo este tema que, por supuesto, nos interesa a muchos, más allá de que no esté en la agenda feminista, que es la situación de las mujeres y de los rehenes de jamás, pero vinculado a un tema que también es muy importante siempre seguir, que es la cuestión de las ejecuciones en Irán y la situación de la mujer en general en el mundo islámico. Te has estado pronunciando sobre eso y me gustaría escucharte. Sí, porque para mí es un tema particularmente doloroso, porque a mí me ha tocado trabajar muchos años en países de África del Norte y en África del Oeste, que son países muchas veces teocráticos o que están regidos por la Sharia, y la situación de las mujeres es terrible, de las niñas también. Y esta indiferencia global del progresismo y de ciertos grupos feministas que no entiendo realmente cuál es la postura frente a los derechos de las mujeres y más bien parece todo un manifiesto político, lo que está poniendo en la sombra es el enorme sufrimiento de las mujeres no solo en Irán, sino también en Afganistán, en Yemen, en países como en el norte de África, como por ejemplo en Egipto, donde han perdido muchísimos derechos las mujeres. Es decir, hay un movimiento feminista que lo que pareciera que se está encargando es de ocultar el sufrimiento y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos de mujeres y niñas en países donde hay gobiernos regidos por la Sharia. Sí, bueno, ahora vos fíjate que curioso, ¿no? Porque las cosas que han pasado en este 8 de marzo, la verdad que son atroces. Me refiero, por ejemplo, a lo que pasó en Montevideo, Uruguay, con un grupo de mujeres que hicieron una suerte de muñeco perverso que sería la mujer hebrea. Las declaraciones de Montero que dijo que el grito que más se había escuchado en Madrid había sido el de Palestina Libre, ¿no? Es decir, hay una disociación cognitiva profunda en estas organizaciones que evidentemente están expresando un contexto ideológico que nada tiene que ver con la situación de la mujer. Y acá en París pasó algo terrible que salió muy poco en la prensa. El único lugar donde salió fue en Leboam y después el colega Alejo Shapir hizo la traducción de la nota que el grupo de chicas que estaba marchando en el Día de la Mujer en la marcha aquí de París, pidiendo, sin banderas de Israel, pidiendo simplemente por la liberación de las mujeres israelíes que siguen prisioneras, pidiendo por la aparición de las rehenes, solo con la foto de las chicas, marchando en total tranquilidad, les gritaban insultos, las terminaron atacando, eran más o menos 200 manifestantes, creo, las tuvieron que sacar de la manifestación por el nivel de violencia y agresividad, le tiraban piedras, las insultaban, no sé, fue algo terrible, terrible y bueno, por supuesto que prácticamente no salió a ningún lado, pero es un nivel de perversión que, bueno, hiela la sangre realmente. Sí, sí, yo en realidad hay un discurso de Isabel Díaz Ayuso de hace dos meses más o menos, cuando invita a las legisladoras de Más Madrid, dice, yo les regalaría un mes en la franja de Gaza, bueno, 15 días, dijo, no quiero ser tan cruel, a ver cómo disfrutan del Islam, ¿no? Es decir, ¿qué entendés vos que pudo haber pasado? ¿Qué ocurrió ahí para que exista esto? Yo insisto en la figura de disociación cognitiva, que no entiendan que en el Islam la opresión a la mujer es de carácter absoluta, que nunca puede ser un individuo, que siempre va a depender de un hombre y que además puede estar sometida a un escárnio que la lleve hasta la muerte y que en el caso del tema de las ejecuciones en Irán, donde el año pasado se batió el récord de ejecuciones por parte del criminal gobierno de los Mullah, han asesinado mujeres y las asesinan de una manera sistemática y cruel solo por el hecho de querer llevar su cabello al viento, ¿no? No solamente mujeres, sino también niñas. Hay por lo menos entre, no sé, media centenar de niñas y niños que han sido, y niñas que han muerto también en cautiverio a causa de las violaciones o de las torturas que han sufrido en las cárceles de Irán. El problema para mí tiene varios layers, como si de varias capas, y hay algo que nosotros no podemos dejar de tomar en cuenta. Todo este resurgimiento del antisemitismo tiene algo que ver con la post-pandemia, tiene que ver con el resurgimiento de las teorías conspirativas, tiene que ver con una agenda de desinformación muy fuerte, empujada desde países como Rusia, donde, bueno, acá en Francia se hizo, tuvo una investigación sobre el tema de cómo empujan desinformación. Es decir, hay varios elementos, y esta gran campaña de desinformación se sirvió también un poco el pensamiento woke, antiimperialista, anticapitalista, y ha generado lo que algunos llaman el nuevo antisemitismo. Y que yo diría también que es un nuevo feminismo selectivo. La idea de que ciertos grupos son en sí mismos maléficos, que condensan todo el mal de lo que es considerado maligno en este momento, por ejemplo, ahora los judíos no son más víctimas, son colonialistas, supremacistas blancos, todos los peores elementos y cualidades están centradas en los judíos. Si cualquiera que apoye una causa que tenga que ver con Israel, con Occidente, etc., es racista, es decir, ha habido toda una mezcla, y a esto agregale, como yo decía antes, la idea de que los judíos son los dueños del mundo, o sea, ha habido este nuevo antisemitismo, este resurgimiento del antisemitismo, que ha cooptado, recordemos que los miedos feministas ya habían sido cooptados por la agenda de la izquierda, por lo menos hace una década, que viene ocurriendo, y ahora que la izquierda se ha sumado a las teorías, de alguna forma, en la pospandemia se ha sumado a las teorías conspirativas de la ultraderecha, bueno, ahora ya no tienen tapujos, o sea, como esto que decís de lo que pasó en Uruguay, ser antisemita está de moda, es mostrarse como un antisemita, es reutilizar imágenes y la imaginería nazi, como lo han hecho este fin de semana en Uruguay, pero ¿por qué? Porque está bien visto para el progresismo, o sea, es el resultado de una imposición de una agenda que, bueno, que ha resultado sencilla a través también, y que ha facilitado mucho la desinformación y las redes sociales. Sí, sí, claro. Bueno, ahí yo supongo que en algún momento se sabrá, algo se sabe, el enorme rol que ha tenido Putin y los sistemas que han utilizado, ¿no? Creo que aparecen sus huellas en el movimiento secesionista catalán, en otras estructuras, pero también está claro que después de la caída del muro de Berlín no fue el fin de la historia, sino el inicio de otra, y que las organizaciones de la izquierda comunista se metieron en todo lo que es el ambientalismo, el feminismo, y me parece que en este 8 de marzo llegaron a su máxima exposición pública en ese sentido, ¿no? Yo leía el comunicado del 8M de Argentina, de primero que parecía escrito, no sé, con un puño, porque la verdad que ni siquiera coherencia en la forma en la que estaba escrito, y segundo, era un manifiesto político. Cosas ridículas, cosas ridículas. Bueno, acá marcharon, en Mar del Plata marcharon contra el ajuste de Milley, por ejemplo, era una cosa... Sí, sí, era una marcha anti-Milley, era una marcha anti-Milley, pero cuando marchaba la marea verde por la ley del aborto en la época de Macri, cantaban cánticos anti-Macri. Sí, 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 bueno, la matriz está clara cuál es, ¿no? La matriz está absolutamente clara. No tiene nada que ver con los derechos de las mujeres. Y es muy doloroso, además. No, es tremendo, es tremendo. Y es bueno, es la batalla cultural-política que nos ha tocado en este momento. Como siempre, te sigo todos los días y te agradezco muchísimo. Y gracias, yo también. Bueno, te agradezco mucho por todo. Que tengas un lindo día allí en París, ¿eh? Gracias. Ya también un gran abrazo para todos en Mar del Plata. Bueno, muy amables. Bueno, a quien escucharon es a Albertina Peterbach, especialista en elecciones, trabaja para UNESCO.